Fogón, ahora como que dice ahí, piquete, yo como que dice ahí, ay, la actitud cuesta, por eso viene el respeto, pero por un sonido de esto no me pongo de payaso, de gente, yo presiento que me están viendo los grandes, pero como pongo un huevo y les voy a saltar con esto, una rima como yo, yo, que ellos rapean en el flow, yo, vede, rima por si me deliver y cambien, los guapos se callan y lo movien bien, ay, una rima nueva, yo, vede, que no rapean en el flow, yo lo sé, rima por si me deliver y le cambien, los guapos se fallan y se graban y se graban y se graban, ay, 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 ay ay, 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 ay ay. Lo que tú eres, lo que tú eres, yo lo sé, que sí, yo lo sé que sí, yo lo sé que si, entren vos que tú tienes que te lata paloma tarde después me metí. Lo que tú eres, lo que tú eres, me lo believe y yo lo sé, que sí, yo lo sé que sí, yo lo sé que sí, este es pro que tú tienes que no me puedes dormir, no se que sí, no sé que sí, vayas Kate de sekarang yo voy a ver lo que estaba pagado hace tiempo que Oye, como que viste a ver, mira como que estoy rapeando, ¿vale? Así es, típico, es el baile ahora, es el baile, es el baile. Por eso, túmate por el oyo. Que te diga yo-yo como dos callos de pollo. A mí, yo como si venquillas de un pollo. Más los morros come el charco. Corunquillo, mi menor es una solo. Los pone como tú y está en socorro. Yo le planto como una estrella de oro. Si mi mami le apuntaron porque lo agarraron solo. Pero yo controlo lo que quiera con diorasas. Monta los semillanos, tacaron, tacaron. La ... La vida se puede quitar normal. Ay, 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 ay. Te veo no, de lo dos. Ay, ay. lo que Dios vive no lo pibes yo lo sé que sí, yo lo sé que sí, yo lo sé que sí este es lo que tú quieres se te manda a Paloma hasta el amor de ti lo que Dios vive no lo pibes yo lo sé que sí, yo lo sé que sí este es lo que tú quieres se te manda a Paloma hasta el amor de la pueblo de ti piquete, producí yo toco con alguien y yo no puedo dormir yo lo sé que sí, yo lo sé que sí vaya con ustedes bien, yo voy a vivir lo que estaba pagado hace tiempo que yo te lo precibo eso es el bailazo ese es el bailazo eso es el bailazo así es que estoy rapeando como estas Chanti ella tiene que entenderme porque estoy medio volátil la doctora ya me tira cuando estoy iluminada loco que le rompa eso que ella tiene atrás del panty me persigue la poty porque hace rato yo me gustó el panty espeso que si me burlé, ya se me ve el progreso y los chupisillos que me no es caro preso que yo veré, que yo veré Un regalo de payasos que los vuelven cada vez que yo les prezo Se ocupan un caso, ven tan bien como los taxis Yo con una pera pa' remontarle los tetos A las seis y treinta y nueve el viernes Esperando un lunes, donde no todo el mundo puede Y claro que no regule, esto dejo que tiene inmune Por eso voy a comprar el mapa que ya no es pechule A veces yo la regalo y me van a hacer la tracule Tengo más de U.K., llevamos los cuantores ¿Qué te das? Yo la hablo pa' que no es el culé Y te sale mamá, no que un par de dinero del culé Le cambié el huevo, esta parte de mamá huevo Que si la riba fuera en rojo, yo te subí en el cuero Mundo con cuero, yo te subí primero Que si la riba fuera en rojo, si no tuviera dinero Vamos a montar la payola